Hermano, ¿por qué lloras? Las lluvias ya se han ido Ya salieron las flores La higuera echó sus fríos Cantan los pajarillos Y desde el firmamento Dios mira con pasivo Llorar, ¿por qué llorar? Si Cristo es el camino Sufrir, ¿por qué sufrir? O al pobre gorrioncillo Que ha perdido su nido Hermano, ¿por qué lloras? ¿O acaso sientes frío? Ya terminó el invierno Canciones han venido Han huido las sombras Es tiempo de cantar Que somos redimidos Llorar, ¿por qué llorar? Llorar, ¿por qué llorar? Llorar, ¿por qué llorar? Si Cristo es el camino Sufrir, ¿por qué sufrir? O al pobre gorrioncillo Que ha perdido su nido ¿Cómo podré pagarte mi Señor y Dios? Las bendiciones Que me has dado en la vida Pues de la muerte y del pecado Me sacaste Por eso mi Señor y Dios Por eso mi Señor y Dios Gracias te doy Mi vida ya desesperada se encontraba Pero mi Cristo Por su amor Me rescató Me prometió Una corona Allá en el cielo Si hasta el fin De mi carrera Le soy fiel Ahora vivo Muy alegre Con mi Cristo Y en sus pisadas Andaré Mientras yo viva Y su palabra Esparciré Por donde vaya Pues es mandato Que el Señor Nos ordenó Mi vida ya desesperada Mi vida ya desesperada se encontraba Pero mi Cristo Por su amor Me rescató Me prometió Me prometió Una corona Allá en el cielo Si hasta el fin De mi carrera Le soy fiel Hermano Que busca de Cristo Quiero recordarte Que Dios es amor Si muestras Si muestras que tienes Prejuicio Orgullo Envidia No tienes temor Tú debes Amar a tu hermano Y darle la mano Si amas a Dios Recuerda que claro Si ha dicho Si no amas a tu hermano No amas a Dios No amas a Dios Recuerda que claro Si ha dicho Si no amas a tu hermano No amas a Dios Sabe Dios Sabe Dios Sabe Dios La persona que tú más desprecias No amas a Dios Puso él Para darle a tu hermano Una prueba Si así es Dios Si así es Dios Si así es Dios Si así es Dios Si mi Dios Tampoco debes Tampoco debes olvidarte Ni por un instante De hacer caridad Pues esta y Dios Pues esta y Dios Sin ella Si así es Dios 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 Iré por el camino Para no volver Jamás Iré por esa senda Iré por ese valle Sin ella Para no volver Para no volver Camino de los santos Camino de los hombres Que resignadamente Vivieron por la fe Espera peregrino Templado en tu camino Él vela tus pisadas Y te preservarán Irán dando Y llorando El que lleva la simiente Más volverá Trayendo sus gavíos Irán dando Y llorando El que lleva la simiente Más volverá Volverá Trayendo sus gavíos Un día Un día iré Para no volver No volveré Jamás Trayendo Y llorando El que lleva la simiente El que lleva la simiente El que lleva la simiente Más volverá Trayendo Trayendo sus gavíos Trayendo sus gavíos Iré Por el camino Por el camino Por el camino Lo que yo quiero contarte Lo que yo quiero contarte Es algo real Que pasó Fue tan tremendo Fue el suceso Que el mismo Valle Temer Cuando Goliat Cayó Cayó al suelo Porque David Le ganó Era hijo Era hijo de Isaías De la simiente De Abraham Aquel mancebo valiente De la tierra 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 Cuando llegó Al alcornoque Todos estaban Temblando No más De ver al gigante Cuando venía Caminando Cuarenta días Con sus noches Los estuvo Desafiando Dijo David A Saúl Nunca desmayes Yo quitaré La vergüenza Para que sepa Esta gente Que nunca Deben temer Los hijos Los hijos Del Dios Viviente Era hijo De Isaías De la simiente De Abraham Aquel mancebo Aquel mancebo valiente De la tierra De Judá Hijo de la vida Hijo David Al gigante Aquí termina A tu suerte A tu suerte Te voy a quitar La vida Yo mismo seré Tu muerte Y así acabó Con su vida Con una piedra Con una piedra En la frente Era hijo de Isaí De la simiente De Abraham Aquel mancebo valiente De la tierra De Judá Caminaba Por el barrio Más humilde De la más Perdida ciudad Como un loco Como un necio Navegaba Ignorando Que mi senda Era fatal El invierno En su carro Había llegado Y a los árboles Las hojas arrancó Hoy camino Solo y triste Por el mundo El invierno Mi esperanza Marchitó Pero un día Glorioso día A un amigo Encontré Y me dijo El forastero Ven tu amigo Yo seré Hoy camino Por el barrio Con mi amigo Con mi amigo Para mí Todo es hermoso Al transitar Ni las sombras Ni la muerte Voy temiendo Él promete Él promete Mi futuro Prosperar Le pregunto ¿Qué es aquello Que vislumbra? Él me dice La nueva Jerusalén La ciudad Maravillosa De los santos Que obedientes Permanecen en la fe Pero un día Pero un día Glorioso día A un amigo Encontré Y me dijo El forastero Ven tu amigo Yo seré Pero un día Pero un día Glorioso día A un amigo Encontré Y me dijo El forastero Ven tu amigo Yo seré Cansado de pecar Aspiado de vivir En este mundo Vilde Sin sabores Abandonado al fin Sin amigos Me vi Llorando Mi desgracia Y mis errores Cual pródigo viví Y al cieno Descendí Siendo yo El hijo Del rey De los cielos Oh padre Vengo a ti No me hagas Tal cual fui Solo hazme Como uno De tus siervos Al ver en mi condición El regreso Lo emprendí No quiero ya volver A donde estuve Mi juventud Perdí Mi herencia Pervertí En el placer Y vicios Donde anduve Mi padre Mi padre Mi padre me encontró Y al hogar Me llevó Hay fiesta Y alegría Y alegría Inolvidable Pues él me recibió De gracia Me vistió Por su misericordia Inexplicable Cual pródigo Cual pródigo Viví Y al cieno Descendí Siendo yo El hijo Del rey De los cielos Oh padre Vengo a ti No me hagas Tal cual fui Solo hazme Como uno De tus siervos Que bueno es Jesucristo Con que le podré pagar Cuando me vio navegando En el mundo de maldad Me extendió su santa mano Él me quiso rescatar Maestro Oh maestro Maestro de Galileo Tú me vistes Naufragando Como barco En la varela Mi vida estaba perdida El enemigo El enemigo Me hirió Pero el buen Samaritano Transitando Me encontró Me extendió Su santa mano Mis heridas Él vendó Solo te pido Solo te pido Maestro Que me aumentes Más la fe Para seguir avanzando Y animando A aquel que no cree Porque el tiempo Porque el tiempo está muy cerca Y hay que predicar la fe Maestro 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 de Nazaret No te olvides No te olvides De los tuyos No los dejes Perecer Cuando Cristo me halló Hundido en el pecado Hundido en el pecado Su mano me extendió Y así me ha libertado Jesús Gracias te doy Por haberme libertado Por haberme sacado De aquella perdición Donde no había paz Donde no había paz Era llanto y dolor Ahora yo me gozo Contigo gran Señor Crucificado estoy Con Cristo mi Señor A Él sea la honra Y la gloria Y la gloria Por su amor Lo de antes Para mí Era ganancia vil Lo tengo por este hércol Siguiendo a Cristo aquí Jesús Gracias te doy Por haberme libertado Por haberme sacado De aquella perdición Donde no había paz Era llanto y dolor Ahora yo me gozo Contigo gran Señor Sufrió agonía El Rey del Universo El Rey del Universo Cuando el traidor Lo entregaba Con un beso Siendo azotado Por los hombres Aqueños Estando herido Perdón Pidió por ellos En el cielo Hoy vive el que adoramos Hay una obra Del hombre Y de sus manos Son las heridas De la lanza Y de los clavos Son las heridas Son las heridas Que sufrió Para salvarnos En mi sueño Yo vi que te azotaban Y corrí Señor A defenderte Pero el verdugo Yo pensaba Que era otro Y al ver su cara Señor Yo vi mi rostro En mi sueño Yo vi que te azotabas En mi sueño En mi sueño En mi sueño En mi sueño Y en mi sueño En mi sueño En mi sueño Hoy vive y te adoramos Hay una obra Del hombre Y de sus manos Son las heridas de la lanza y de los clavos Son las heridas que sufrió para salvarnos Música cristiana en vinilo Más que música, es un recuerdo